Vamos a resolver este ejercicio, nos dice hallar el valor de P para que esta ecuación tenga una raíz igual a 3. Lo único que hacemos es, la raíz significa que es el valor de X que me están dando, que es el valor de mi incógnita. Por lo tanto, donde hay X acá reemplazamos 3, donde hay X acá reemplazamos 3 y procedemos a despejar el valor de P. 3 al cuadrado es 9, P, 2 por 3 es 6, 5, menos 6 más 5 da menos 1, pasamos al otro lado con más 1 y el 9 que está multiplicando pasa a dividir y ya está despejado P.